Este mes os proponemos cocinar unas carrilleras de cerdo. Estas carrilleras vienen de Carnísima, en Huesca. Fue una de las empresas que ganó los premios a la sostenibilidad BBVA. Las hemos tenido previamente en una salmuera. Y nos gusta salar la carne de esta forma, sumergiéndola en agua con un 10% de sal. Durante unos 20 minutos aproximadamente. Se hidratan bien y nos quedarán siempre más jugosas y con el punto justo de sal. Las carrilleras de cerdo hay que limpiarlas un poco. Tenemos que extraer esta parte de tejido que está en el exterior. La desprendemos un poco y después la giramos. Como si fuera la piel de un pescado, la desprendemos. Ahora ya tenemos limpias las carrilleras, vamos a cocinarlas. Alineamos con pimienta y enharinamos ligeramente las carrilleras. Las tenemos a punto y ahora esto tenemos que hacerlo rápido. No es bueno que la carne quede mucho tiempo con la harina. Espolvoreamos antes de saltear y vamos a dorar las carrilleras. Una vez estén bien doraditas, añadimos agua. Bajamos el fuego a una intensidad media. Vamos a cubrirlas. Un poquito más de agua. Y vamos a dejarlas cocinar durante unos 40 minutos. Después continuaremos la cocción con el vino. La guarición de las carrilleras va a ser un apionabo. Es importante limpiarlo bien, pelarlo. Lo podríamos de hecho consumir crudo, rallado, fino y bien aliñado. Está muy rico. Lo podemos cortar como unas patatas y freírlo, hervirlo, pocharlo. En fin, podemos elaborarlo de formas muy diversas. Nosotros vamos a glasearlo, vamos a cocinarlo en el horno. Y vamos a cortarlo en rodajas, aproximadamente de un centímetro. Y una vez cortadas las rodajas, vamos a truquelarlo. En este caso es un tema puramente estético. Siempre que seamos capaces de aprovechar todo el recorte. Nos van a servir de guarnición. Vamos a colocar luego la carrillera encima, como si fuera una base. Así que cortamos varias piezas igual. Como os decía, lo importante es que podamos aprovechar estos recortes. ¿Cómo los podemos aprovechar? Los cortaremos y nos van a servir para la salsa del vino tinto. Y los vamos a mezclar con otras verduras. Tenemos el apionabo. Un poquito de agua. Unos daditos de mantequilla. Si tenemos a mano una rama de romero, tomillo. Lo tapamos y al horno. Una horita, una hora y veinte a unos ciento setenta grados aproximadamente. Y ahora vamos a preparar esta base de salsa de vino tinto. Estamos elaborando unas carrilleras al vino tinto. Pero no las cocinamos todo el rato con el vino. Vamos a reducir el vino aparte con las verduras. De esta forma vamos a conseguir que queden más tiernas las carrilleras, más jugosas. Y sin tanta intensidad del vino en la carne. Va a ser una salsa de vino tinto un poco más ligera, un poco más suave. El fuego a tope. Ahora se trata de dorar, de saltear esas verduras. El ajo, el puerro, la cebolla tierna. Medimos la zanahoria. Estos recortes del apionabo. Y ahora vamos a dejar que rehoguen bien las verduras. Cuando las verduras están bien doradas, añadimos el vino. Y dejaremos reducir a la mitad. Una vez reducido el vino a la mitad, añadimos el vino junto a las verduras con las carrilleras. Y lo vamos a dejar cocinar todo junto durante unos veinte minutos más. A fuego lento también. Vale, tenemos ya las carrilleras cocidas. Añadimos un poco de pimentón de la vera. Un minuto con el pimentón. Y ya sacamos el apionabo del horno. Lo colocamos sobre un papel absorbente para que absorba el exceso de grasa. Las carrilleras las vamos a sacar de la cazuela. Para poder colar la salsa. Huelen súper bien. Y ahora lo que nos queda es colar la salsa. Voy a ir presionando un poco las verduras. Para que suelten un poco de pulpa al jugo. Aunque ya ha cogido densidad por la harina con la que hemos enharinado inicialmente las carrilleras. La salsa sí está perfecta. Bueno y ahora emplatamos la rodaja de apionabo en la base del plato. Sobre ella colocamos la carrillera. Salseamos. Si tenemos a mano un poco de perifollo fresco le va a venir bien. Y ya está, lo tenemos. Sabroso, fácil, rico. Espero que lo hagáis y que os guste. Hasta luego. ¡Gracias!